¿Cuáles son los premios de la Categoría de Apartment Condominium? En Paraguay en esas tres categorías y en Best Apartment Condominium hemos ganado de todo el continente americano por sobre 40 proyectos, más de 40 proyectos que se han participado en esa categoría, nosotros hemos salido ganadores en toda América, así que nada, fue un proyecto realmente un premio muy reconfortante para nosotros y muy contentos de compartir con todos ustedes esa premiación. Esta premiación realmente busca elevar la vara de los proyectos inmobiliarios en el mundo y la verdad que Casa M nos dimos cuenta que realmente estaba a nivel internacional a la altura de los mejores proyectos de Europa, de Asia, realmente nada, eso busca, busca que haya una sinergia entre los proyectos y desarrolladores del mundo para que vayan elevando el nivel y el diseño de sus proyectos. Para postularse uno tiene que aplicar a través de la premiación, uno tiene que estar aplicando a eso y se tiene que mandar un dossier que es como un resumen de todo el proyecto desde el desarrollo de la arquitectura al marketing y la comercialización, o sea nosotros aplicamos para poder entrar a la premiación.